En noticias del mundo, en China se vino abajo un muro de contención ocasionando inundaciones. 40 metros de un muro de contención se derrumbó en el canal Hongki, en China, provocando inundaciones que obligaron a evacuar a decenas de aldeanos. Hasta el momento las autoridades no reportan víctimas fatales, pero 27 hectáreas de cultivo quedaron totalmente sumergidas y 76 casas destruidas. Este canal fue cavado a mano en la década de 1960 y en su momento era considerado como un logro de la infraestructura del país. Hasta el momento las fuertes lluvias en el sur y centro de China dejan un saldo de 37 muertos y 6 desaparecidos y 375 mil afectados. Los meteorólogos advierten que el mal tiempo continuará durante los próximos tres días y durante los meses de verano esta zona suele verse afectada por desastres naturales como tifones, inundaciones y deslizamientos, lo que dejan centenares de muertos cada año. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato. Los 168 mil viajeros que calculan las autoridades saldrán por la terminal de transportes en este puente festivo que comienza hoy.